1, 2, 3 Si compraste el superpoto a la semana Si bailaste con Alaska y Gitarama Si lloraste cuando se murió Shankete La primera de la fe se te la 18.747 Que Shankete se murió Tú eres de los ochenta como yo Si cuando Sabrina enseñó la teta La grabaste y luego en tu video Ventadura viste tantas veces Que ensuciaste el cabezal Y el del primero también Tú eres de los ochenta como yo La grabaste y luego en tu video Ventadura viste tantas veces Que no fuera nadie con esa partida Y aunque tú no te lo creas Hubo uno en una vez Tú eres de los ochenta como yo No fuera nadie通ures Y que no fuera nadie con esa partida Que no fuera nadie con esa partida Pero no fuera nadie con esa partida Y que sigo, no fuera nadie con esa partida Y hace que la pintada correa, me alucina con las cosas que se lleva Se llevan las sombreras, se llevan las tachuelas y se lleva un trope, un trope Y si vienen los de banquia con la taeta y tambla, se lleva, se lleva, se lo llevan yo Que no me entienden, yo no me entienden, yo no sé que lo llevan yo Lo llevan yo, he estado libre y lo llevan yo Que no puse muchas cosas en cambiado, las series de las series han cambiado Y los ordenadores han cambiado, la moda y los peinados han cambiado Pero no con suerte ni lo empezados, eso no ha cambiado En este año no traigo leones, en este año no guardo el chico Pero mira que la leona, la meganza es jugar el chico En este año, 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 en este año Los chincheros, chichoteos, los chichoteos, los chichoteos, los chichoteos, chichoteos Los chichoteos, los chichoteos, los chichoteos, los chichoteos